En el perímetro abierto que hay alrededor del Buen Pastor, en donde se ha realizado un encuentro de escultores bastante interesante. Es arte chatarra, arte residual, arte de reciclaje, no sé. Bueno, ellos nos van a explicar. En este momento tengo conmigo a Néstor. Néstor, mucho gusto. ¿Cómo es tu apellido? Budano. Néstor Budano. Néstor Budano. Te lo pregunto para que si ya se conserve para la posteridad del escultor con el ciudad famoso. Te acuerdas que el Céstor Río estuvo acá. Bien, bien. Dale. Bien. Tu obra es bastante importante y con muchas ganas de ser una escultura feroz. Sí, es arte con chatarra, como dijiste. Yo no me dedico a trabajar este material reciclado, pero estaba interesante la propuesta, así que vinimos a ver qué pasaba. Bueno, según me explicaba tu otro compañero, el que se entrevistaba la semana pasada, este material ha sido provisto por la provincia. Sí, nos llevaron a una chacarita grande y seleccionamos el material ahí, que es material de rezago, que ellos reciclan. Ah, ustedes seleccionaron el material. Nosotros fuimos y seleccionamos el material en la chacarita. Tiene creo que una hectárea la chacarita. Es decir que ya ustedes más o menos tenían una idea preconcebida de lo que iban a hacer. Sí, algunos sí y otros iban viendo que les sugería el material y viendo para dónde iba a ir la obra. Bien. Para traerlo esto debe haber sido todo un trabajo, ¿no? Sí, en un flete y a todo fuerza de pulmón. Bueno. Y la idea tuya de hacer un pájaro es bastante interesante. Sí, la verdad que surgió medio del arte gráfico un pájaro sobre una torre de alta tensión. No sé, es bastante interesante. No mucho más concepto que ese. Bien. No, no, pero es muy bueno. ¿Vos estudiaste en la universidad? En la nacional, sí, sí, sí. ¿En la Facultad de Yesar? En la Facultad de Yesar, que es licencia de cultura. ¿Tú eres licenciatura en la Universidad de Yesar? En la Facultad de Yesar? ¿Ya te recibiste? No, me faltan un par de materias. Hace como 10 años todavía me faltan ese par de materias. ¿También nada? Sí, sí, sí. En algún momento. O no sé si es importante. Bueno, no sé si para ejercer la profesión. O sea, uno puede proyectar, trabajar y con esto. No es como un médico u otra cosa. Pero sí, es como para darle un cierre a 5 años de estudio, por supuesto. ¿Y si por ahí en algún momento te querés ir a trabajar al extranjero? Sí, sí, siempre suma, por supuesto. Sí, sí, sí. Es un currículo bastante importante tener el piso. Sí, sí, sí. Son 5 materias. Sí, sí, sí. Que no es nada y es mucho, pero sí. ¿Está en tu mente irte de Córdoba? Sí, estamos haciendo unas muestras en Buenos Aires con un amigo yendo y viniendo. O sea, hay más mercado en Buenos Aires y está más armado. Hay más gente, todo, que acá en Córdoba. La idea es hacer un poco allá y un poco acá. No sé si irme a vivir. A mí me gusta mucho Córdoba. Pero sí, en algún momento me parece que es necesario, aunque sea ampliar el horizonte y ir un tiempo a hacer otras cosas a otro lado. Bueno, la idea y los proyectos de los nuevos gobernantes que van a venir para acá es dar justamente énfasis a la cultura, al arte en general en Córdoba. Sí, bueno. Buenísimo. Ojalá que se cumpla eso. Ojalá que se cumpla, por supuesto. Sí, sí, sí. Es importante. La idea es que los porteños vengan acá y no que nosotros tengamos que ir a Buenos Aires. Sí, sería el ideal. Obvio. Obvio que sí. Seguro que sí. Bien. Contame un poquito más de tu vida. ¿Vos trabajás en algo más? Yo tengo una herrería hace varios años, pero para ir alimentando mi bolsillo mientras iba haciendo generar la obra. Yo me instalé 10 años en mi taller a perfeccionar la técnica que estaba buscando. Y después de 10 años recién empecé a hacer muestras, que hace un año que estoy empezando con estas cosas. Yo trabajo otro material que se llama hierro directo, que son hierros de 4 milímetros que sueldo. Aporto los doblos, los sueldo, les doy la forma, aporto el material con el electrodo y después los pulo y los desbasto con la moladora. Bien. Me estás hablando de escultura, no de trabajo. Es escultura, eso. Esa es la técnica que encontré en el taller y bueno, es la que estoy trabajando ahora. Y si quieren ver algo de mi obra, yo estoy en Facebook. Me busquen como Néstor Budano. ¿En Facebook está Cormone? Una página ahí, www.facebook.com.néstorbudano. Ahí está una paginita con mi obra. ¿Con tu obra? ¿Son muchas? Sí, tengo varias ahí para que vean un poco. Sí, tengo varias ahí para que vean un poco. Sí, tengo varias ahí para que vean un poco. Y en cuanto al taller que tenés, que trabajás, que te daba de comer, ¿qué hacías? Herrería, herrería en general. Pero ya no quiero hacer. ¿Te cansaste? Al arte, sí. ¿Dedicado al 100% de la arte? Sí, hace un tiempo que ya has quedado al arte. Qué bueno, te felicito. Ojalá que puedas vivir de esto. Vamos a ver, por ahora hace un año que estoy bien. Vamos a ver. Pero es un trabajo. O sea, a veces se piensa que el artista es toda inspiración y nada. Y no, en realidad es un trabajo. Es un trabajo que requiere tiempo estando en el taller, que requiere tiempo para mover tu obra, que requiere. Requiere estar. Es así. Bien. Y sí, esfuerzo, mucho esfuerzo y mucha paciencia. Sí, se hacen las cosas a pesar de y no gracias a. Es así. Esa es la idea. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Bueno, me alegro sentir que vas a vivir de esto, que tenés la idea. Yo tengo fe. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Y eso es lo que mueve todo. Bien. ¿Lo veremos al pájaro terminado? Vamos a ver el pájaro terminado. Y si quieren ver algo en mi obra, yo estoy en Facebook. No busquen, como Néstor Budano. ¿En Facebook está con un moneta? Una página. Es www.facebook.com.arra.néstorbudano. Ahí está una paginita con mi obra. ¿Con tu obra? ¿Son muchas? Sí, tengo varias ahí para que vean un poco. Disculpame, esto me da lugar a que te haga una última pregunta. ¿Vos has hecho alguna otra exposición en Córdoba? En Córdoba no. Estuve en el simposio de Unquillo. Y no. En realidad en Unquillo es el séptimo simposio internacional ahora en Semana Santa. Venimos ahora de una feria ahí en Puerto Madero de obra. Estuvo interesante. Se vendió. Está bien. Está bien. Pero todo tu trabajo es en metal. Pasé por varias cosas. Tengo una época de la piedra, después me agarró una época por una chapa batida en bronce. Siempre configuración. Y ahora estoy trabajando en el hierro directo este también. Pero sí, el metal, más que nada. Bueno, muy bien. Veremos entonces trabajando a vos. Bueno, muchas gracias. Un gusto.